¡Vámonos pues! Súbale mijo, esta es especialmente para mi yerno. No busco más de ti, ¿por qué? ¿Y sabes? Yo pensé que era más fácil olvidar cuando el hombre aquí de siempre dar sin respiro. Solo tú eres tú que la ilumina y pequeño tanto más aún recuerdo esta rutina de gozar cada mañana de los momentos más difíciles cuídos después se va que no hay clomo, ya no hay secreto ya no hay secreto y dejo afuera nuestros ojos vuelve el cielo estar contigo y de mi alma extranjeros vuelve y salva de su pueblo en nuestra soledad que sea el valor que sea y de mi alma y de mi alma y de mi alma y de mi alma que sea y de mi alma que sea muchas gracias gracias Aún recuerdo esta rutina, de gozar esta mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tu exilidad, que en nuestro amor ya no hay secreto, que en nuestro amor ya no hay secreto. Vuelve el cielo a estar contigo, que en mi alma hay canciones, fuiste tu exilidad. Vuelve y sálvame en el vuelo, en esta soledad, que ríe el valor a mi vivir. Vuelve quiero estar contigo, que en mi alma hay canciones, que ríe el valor a mi vivir. Vuelve y sálvame en el vuelo, en esta soledad, que ríe el valor a mi vivir. Gracias.